Este video es traído a ustedes gracias al patrocinio de Gangas Video Games Y a su nueva tienda en el centro comercial La Pradera, Zona 10 Mira, como voy a desaparecer esta pajilla cerota Puta, ¿dónde putas está? ¿Qué putas hiciste? Se fue hasta tu vaso ¡Waaaaa! ¡La verga! ¡Puta! ¿Cómo putas? ¡Verga, esto es del diablo! Me da más miedo que mi ex Me voy a la verga Espérate negro Y ahora les vamos a mostrar el siguiente truco El cual lo hará este chino pisado con una pelota que le huevió a un niño Y la va a introducir en la boca de este cocodrilo Que igual como se la introducían a tu ex en la trompa ¡Ay, putas! ¡Corran! ¡Se rompes a la verga! ¡Hola, carnoa! No pasa nada, no se mueven Creo que me cagué un poquito Oh, chica, qué chula está su culebra ¿Mentieras usted? El poli no es de mentiras, es de verdad De verdad ¡Ay, juara, verga, puta! ¡Qué miedo! Está bien, poli Sí, me da más miedo que me pique la nalga porque se va a morir un policía Gangas Video Games es una tienda de venta e intercambio de videojuegos Servicio técnico y reparación de consolas Búscalos en Tical Futura, Galerías Prima Y Centro Comercial La Pradera, Zona 10 Próximamente en Villanueva, si no los asaltan Búsquenlos en Facebook para ver sus promociones O en su página gangasvideogames.com ¡Gracias! ¡Gracias!